Sí, obviamente, esto es un sueño que ojalá que termine siendo realidad y que creo que va a ser así, que empezó ya hace más de dos años con la construcción de los vestuarios y toda la infraestructura que se necesita para tal torneo o tal evento y que bueno, la verdad que fue, que es un trabajo, como te dije antes, hace más de dos años que estamos haciéndolo hoy, que no llevó mucho tiempo y que costó mucho hacerlo, pero que si Dios quiere, este año, en pocas semanas, en pocos meses, vamos a terminar con todo y que va a estar listo para en abril que llegue nuestro torneo. Bien, vos bien decías que es una cuestión que se empezó a pensar hace dos años. Bueno, ¿cómo fue el momento del surgimiento? ¿Qué es lo que tuvieron que pensar? Obviamente que en este último tiempo hicieron muchas otras infraestructura también. La historia del torneo es así, en un evento que se había hecho la promoción publicitaria, que se había hecho un reportaje, no sé si no era, creo que algún lanzamiento de un torneo profesional de tenis. Después de la conferencia de prensa había un lunch que nos quedamos a comer y ahí uno de los integrantes, que hoy es integrante, que es Daniel Berardo, dijo, por tirar, o de las cosas para el club, que siempre se hablan las cosas del club, dice, al club se necesita un torneo infantil que no lo estamos teniendo a nivel club. Y bueno, al día siguiente lo llamé, o a los días lo llamé, le digo, mira, te escuché que vos dijiste esto y esto y esto, ¿por qué no lo empezamos a hacer, despacito? Y bueno, fue así, fue en el 2017, septiembre, octubre, por allá, que tiró la idea, después nos empezamos a juntar con él, lo tiramos a la comisión directiva, que el presidente era Víctor, tuvimos el aval de la comisión directiva y empezamos a trabajar con eso. Y después, bueno, cuando nosotros fuimos, conformamos la nueva comisión directiva, le dimos más ímpetu, más énfasis para el torneo, empezamos a gestionar, para obtener los recursos, realizar los eventos, que como los vinimos haciendo para tener recursos también, y bueno, de a poco se fue armando, construyendo y gestionando, que es lo más importante y lo que tenemos que hacer como comisión directiva para obtener lo que querramos, que de otra forma es bastante difícil. Así que bueno, la verdad que así más o menos fue la historia. En este último tiempo se hicieron muchas obras en la institución, no solamente para este torneo, sino también para que, las pudo usar la misma gente del club, más o menos, ¿qué obras se fueron haciendo? Bueno, sí, la verdad que fueron muchas, fueron muchas. Hay algunas que son obras de cero, como es los vestuarios y todo el cerramiento, que la verdad que queda muy lindo, está quedando muy lindo. Y después muchas obras de mantenimiento, por ahí obras que tal vez no se ven tanto, como fue el techo del quincho en su momento, adentro del etual algo de mantenimiento también se hizo, que por ahí no se ve, pero que lleva tiempo y dinero. Bueno, cuando fue el año pasado que jugamos la Copa Santa Fe, en el predio del Roger Federe también se hizo mucho, mucha ayuda también de la subcomisión de fútbol mayor, con algunas obras importantes para que el predio esté apto para jugar este torneo, y lo que había sido el clásico, ¿no es cierto? Y después, bueno, me estaría olvidando de muchas, pero bueno, fueron varias, que por ahí son pequeñas, pero que tratamos siempre de ayudar a toda la subcomisión. El volei le ayudamos para terminar el dormique que tienen en la terraza del club, el tenis también hicimos algún aporte para la cuarta cancha, y así casi todo con toda la subcomisión. Trajimos lo que era la gimnasia artística, con un alquiler de un galpón para que se desarrolle la disciplina, el fútbol femenino que tenemos uno de los profes acá, también con todo lo que lleva, la organización, y algo de material que se puede dar. La verdad que vale, tendría que hacer más memoria, pero hay más cosas que hicimos y que por ahí ya pasa el tiempo y no te lo acordás ahora, pero fueron muchas. Te pregunto, Jorge, por ahí son tiempos complicados en lo económico, son tiempos difíciles. El club, ¿cómo pudo juntar los recursos? Me imagino que también mucha colaboración de los socios. Sí, siempre decimos nosotros que agarramos la peor época, porque nosotros agarramos el anteaño, que era el 2018, y hubo devaluación tras devaluación, crisis tras crisis, y bueno, la fuimos pechugando, y lo que hicimos es, primero el gran aporte que nosotros tenemos, la gran ayuda, que es la mutual, que es nuestra mutual, que nos financian toda la obra. Después, bueno, gestionamos a nivel provincial, con el senador Pirola, gestionamos en la municipalidad, que fue de gran ayuda, y después eventos como el Etuel Retro, que lo venimos haciendo desde el año pasado en forma continua, que es una gran ayuda para juntar los pesos, para meterlo todo en las obras, para terminar el torneo. Y bueno, ese fue el colchón que nosotros usamos para hacer las obras y llevar adelante el futuro evento.